5 mujeres en mi cama, tengo la movie en mi habitación Amanecí con 6 en la mañana, pero no recuerdo lo que pasó La pasamos chilling, seguimos chilling Aterrizamos en otra dimensión Solo recuerdo cuando te movías que yo te decía Bátalo, aprieta, 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 dale, aprieta SÚBETE y bátalo, si tienes el diablo adentro, buen, sacátelo Si se te olvida lo que está y yo hicimos, ven pa' recordatelo Yo sé que te gusta, como te tocaba, mami, no me digas que no Aprieta lo duro, baby, que se sienta, no vaya, suáltamelo Y zumba, te puse pila, la tengo a to' haciéndome fila Bebe whisky, bebe tequila, que hoy se te paga lo que tú pilas Y muévete y pónteme así, pa' que te la mate todo Que tú no sales de aquí Pónteme heavy, molleta Aprieta, aprieta, que yo sé que tú no lo sueltas Aprieta, aprieta, que aún no cumplimos la meta Aprieta, aprieta, que yo sé que tú no lo sueltas Y aprieta, aprieta, que aún no cumplimos la meta Aprieta, aprieta, vale, aprieta, dale Aprieta, aprieta, dale, aprieta, dale Bátelo Yo quiero tocártelo, dale, mamí, béné Pide lo que quieras pa' comprártelo Ese vestido que el te dio voy a quitártelo Así en nudas te quiero pa' decorartelo Y dale, ven, ven, que yo estoy pa' ti No te lo esperaba y te sorprendí En ese momento te lo advertí Que si te dejas llevar no te vas a arrepentir, baby Síguete moviendo, no te pares En verdad que tú eres mala, mami, dale En la comercio, pide los morales Entrégame esa chapa que te sale Yo estoy loco por comerte to'a Aprovechame que ya llegó tu hora Yo estoy loco por comerte to'a Aprovechame que ya llegó tu hora Cinco mujeres en mi cama, tengo la movie en mi habitación Amanecí con sé en la mañana, pero no recuerdo lo que pasó La pasamos chilling, seguimos chilling, aterrizamos en otra dimensión Solo recuerdo cuando te movías que yo te decía Bátalo, aprieta, aprieta, que yo sé que tú no lo sueltas Dale, aprieta, aprieta, aprieta Dale, bátalo, ba, 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 La melaza, 7 Music, R.J., dime Auri, Adrián Kiko, dile que con nosotros no.